Nos las prometíamos muy felices y vaya domingo triste que nos ha tocado contar. Pues sí, hablabas tú de las dos balas que le quedaban al Real Zaragoza. Si esto fue una película de acción, diríamos que hemos fallado la primera, pero que la segunda casi podíamos utilizarla para nosotros mismos, como cuando viene el enemigo. No es el caso, no es el caso que nadie se ponga nervioso. La verdad es que este Real Zaragoza es absolutamente insondable y de la misma forma que hoy ha jugado un mal partido y ha perdido con justicia, en mi opinión, puede ganar el próximo domingo sin problemas en Butar, que en consecuencia aún queda un partido, queda una posibilidad y habrá que apostar absolutamente todo a intentar ganar ese partido como se pueda.